Así bien, soy la estudiante Margarita Vera del Instituto de Educatía Parroquial Cristo Rey de Chorrillos, quien representa el cuarto agrado de secundaria. En esta ocasión quisiera presentar mi trabajo, el cual es una iglesia en la cual he utilizado diversas técnicas, por ejemplo, el tallado y el modelado. También he utilizado diversos materiales, por ejemplo, el tecnopor, un poco de cemento, pinturas de diversos colores y cartón. Esta iglesia está situada en el Instituto de Coahío Cañeta, el cual es muy importante para mi familia, ya que es un patrimonio cultural y que ha pasado por diversas generaciones, por ejemplo, me vuelo, mis bisabuelas y tazas de abuelos. El mensaje que quiero dar es que esta iglesia pase y sea conocida a lo largo de nuevas generaciones y las generaciones que están por venir. Muchas gracias.